¿Qué tal amigos de Héroes de la Hispanidad? Soy Luis Carlón, presidente de la Asociación Cultural Fernando III de los Santos de Valencia y quería felicitaros a todos el Día de la Hispanidad y el Día de nuestra Patrona, la Virgen del Pilar. Además, un día como hoy, aniversario del descubrimiento de América. Sin más, deciros que celebremos con orgullo porque mucho es de lo que nos tenemos que sentir orgullosos y mañana sigamos trabajando por fortalecer esos lazos de la hispanidad tan necesarios hoy en día. Un fuerte abrazo a todos.